Hola, hola, estamos, estamos, espérenme, espérenme, no me digáis lo que tengo que hacer, oye, vos, coño, le faltó, le faltó el CTM nomás, seis de la tarde con un minuto, hola vos cabros, ¿cómo están? Hola, oye, hace tiempo que no lo escuchábamos, no, lo escuchábamos, desde las 12 del día, oye, se me hizo corto igual, fue como que salí de acá, fui a la casa, volví, y ya estoy de nuevo acá, pero en fin, así es la cosa, seis de la tarde con un minuto, les quiero dar la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando, a todos, a todas, a todos, a todas, y a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, oye, hoy tenemos un programa, mira, ya está llamando la gente, qué cosa más linda. A comunicarse a través del más 569-587-92865, hoy yo les quiero proponer a ustedes, ya que estamos solitos, no, bueno, vamos a estar solitos, debería estar el obvio que sí, hoy con nosotros, o no, qué está pasando, o, bueno, si nos quedamos solos, les quiero proponer por un principio, que hablemos, bueno, cacharon la noticia de nuestro ministro del interior parándole los carros al intendente de, sí, no, al intendente Jorge Ulloa. Ya, bueno, estaban en la conferencia de prensa, en la intendencia del Bío Bío, donde fue preguntado por la polémica tras el fallido toque de queda, además lo tenemos con la situación del subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo. Chan, 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 chan. Bueno, eh, el titular del interior, eh, Andrés Chadwick. Chau. No se pongan a pifiar acá, por favor. Esto no es una, ¿ah? Propaganda política. Andrés Chadwick. Bueno, eh, le hace un gesto, estaban ahí respondiendo preguntas, y el subsecretario, o sea, el intendente Jorge Ulloa llega y le hace un gesto al ministro así, ya, un ministro, dejes de hablar, pesca, vámonos, güey. Y el ministro apuntando su red, oh, lo queda mirando, y le dice así. No me digáis lo que tengo que hacer. Cochino. A mí me dice eso, un jefe en la tele, es que la renuncia se la pongo, pero al tiro, al tiro. No, no podía aguantar. Una cosa es que te, que te penqueen en, en privado. Una cosa es que tu jefe llegue y le dice, venga para acá, venga para acá, sí, le hace vuelta. Hola, hola, ¿cómo está? Bien, venga, sabe que tenemos que ir a conversar, porque usted y usted, este, no me vuelva a decir más lo que tengo que hacer. Para la otra, le pego, so tonto. Bueno, pero es en privado, pero si te lo dice en la tele, oh, y ahí quedó el intendente, oh, ahí quedó, oh, es así como un gesto de, oh, 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 pobrecito. Bueno, después tuvieron que salir a aclarar la situación que pasó hoy día mismo, ah, él, por el señor Gulloa, dice, comillas, el ministro dice, el ministro Chadwick, dice, comillas, él, me iba diciendo, nos queda poco rato, le dije, déjame poder atender todas las preguntas, explicó el titular del interior con respecto a lo que sucedió durante la conferencia de prensa. Comillas, no se pasa en ninguna película, ningún rollo, fue porque yo quería atenderles todas las preguntas y él, como corresponde, quería que llegáramos a la hora del cargamento del tanker. Concluyó en terriza. Ministro, con todo el respeto, era en realidad ni siquiera con todo el respeto, le quiero decir que no. No, el chamullo ese no está muy bueno. Porque es muy distinto decir, comillas, déjame poder atender todas las preguntas a decir, no me digáis lo que tengo que hacer. Y el tono, y el tono fue, no me digas lo que tengo que hacer. Escuchemos al ministro. Escuchemos al ministro. Gánate, ministro. Se las mandó ahí. Ahí, echando la mea, ¿cómo se dice? Al toque, así, permiso. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo me dijiste vos? Apúrate. ¡Pah! ¡Tah! Ya, ahí está el... A ver, busquemos el video del Impa... El Impa... El Impa... Oh, estuvo tan bueno. Yo lo vi en vivo, más encima, está viendo la noticia. Y chan... ¡Oh! ¡Oh! Y le dijo eso. Ya, bueno, en fin. Ahí está, po. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, ¿hay alguna frase que les moleste? Como, por ejemplo, que te digan... No, me digáis lo que tengo que hacer. ¡Oh! O eres muy chico para opinar. ¡Oh! ¿No puede votar? No puede opinar si no vota. ¡Oh! Hay careta. 6 con 5, participamos con los 21 Pilots. Y pueden esperar. Sí, señores. Pueden esperar, porque estamos 100% con instrucciones, presidente, dedicados a la emergencia. Y tú, creo que se llegan cada uno en decir... No me digáis lo que tengo que hacer. No me digáis lo que tengo que hacer. No me digáis. Dímelo de nuevo, mi listo. Dímelo de nuevo, por favor. Dedica a la emergencia. Y tú, creo que se llegan cada uno en decir... No me digáis lo que tengo que hacer. No querís que te eche. Ya, amiguinés. Más 569-587-92865 es el número de nuestro WhatsApp. Acá en la radio para que se comunique con nosotros. Nos dejes un mensajito. Si quieres, llama por teléfono también. Lo puedes hacer al 223-811-2050. ¿Qué frase es la que más te molesta? Por ejemplo, a mí me molestaba cuando mi mamá me decía... Cuando tú vas, yo vengo de vuelta. Me molesta todavía porque ahora tiene razón. Cuando uno se va poniendo viejo, va cachando más. Entonces, que le digan eso a un cabrón chico. Es como infantil. Le decía, hoy mi mamá, ¿cómo sabe tanto que es seca? Ahora no cacha nada que uno... Porque por edad sabe más que un cabrón chico. Así que... Es obvio que tu mamá te va a conocer. Pero cuéntanos. Ya, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Peña, no tengo papelillo. Esa frase es la que más te molesta, Peña, no tengo papelillo. Oh, ¿verdad? Esa frase también es... ¿Trajiste papel? No. Pero, ¿cómo no? Te dije... ¡Aló, buenas tardes! Hola, Peñita, ¿cómo estás? ¡Holi! ¿Cómo estás? Yo no tan bien como tú, Peña. ¿Ah? No tan bien como tú. ¿Cómo sabés cómo estoy yo? Porque yo soy... Soy rey estupendo, po. Ah, pero puedo tener problemas amorosos. Puedo tener problemas del corazón, del alma, de familia. Puedo tener enfermedades ocultas. Sí, también. Bueno, pero por fuera también es rico. Pero está todo bien en todo caso. Ya, muchas gracias. Ay. ¿Con quién hablamos? Katia. ¿Cómo estáis, Katia? ¿Dónde estáis? Bien, acá. Voy llegando a la casa, oye. Estaba trabajando. Katia. Ya, oye, ¿y pero a dónde viví? Eh, Ñuño A. Ah, ya. ¿Y ya vas saliendo para tu casa recién o ya estás llegando a tu casita? Estoy llegando. Estoy como cinco minutos. Buenísimo. Anda en la... Parece que juega la U, oye, porque está la cagada aquí. Oh, ¿verdad vos? Ah, ¿verdad que la U ocupa en el Nacional? Tenís toda la razón. Oye, ¿y qué frase te molesta que te digan? Oye, me la robaste, pues, cuando mi mamá era chica, yo me decía, cuando tú vas, yo ya vengo de vuelta. Puta, qué desagradable. Puta madre, yo decía, la vieja mierda. ¿Qué se cree, bro? Y ahora es que hay una frase que usa una cesta por ahí, que dice, ¿se entiende o estoy hablando en chino? ¡Oh! Como que, o si no entendí, porque soy muy tonta, muy tera. Esa. Para esa frase uno debería saber chino, o para responderle, en chino. Sí, responderle en chino a la tonta. Es desagradable esa frase, en realidad. Sí, pues sí, porque te estás tratando todo el rato, te rato. Sí. Me encantó. Sí, ahora se entiende. Me encantó. Y ahora queréis mandar saludos aquí en Calidad. A ti. Muchas gracias. Te mando cariños. A ti todo el rato. Abrazos. Sí. Ya, besitos. Ya, chau chiquita. Qué amoroso la Katia. Llámame siempre, Katia. Llámame siempre. Vamos. Buenas, Feña. ¿Qué pasa? Oye, mi puta, mi jefe, güey, tiene una frasecita de mierda. ¿Qué? Cuando él sale, ¿qué chai? Trabajamos en un taller. Cuando él sale, pues de repente tengo todo ordenadito, no hay peguita. Y luego me escribe cada cierto rato, ¿en qué está ahí? Yo sé como, nada, estoy, ¿qué ordené la cuestión? Ya, después del rato no. ¿En qué está ahí? ¿En qué está ahí? Esa es la frasecita de este güey. ¿En qué está ahí? Buena. Bueno, Dios, güey. ¿Y en qué está ahí, po? Buenas, Peñita. ¿Cómo estás tú? Puta, la típica es cuando estáis viendo un partido de fútbol y le dicen, ¿para qué los beys son súper malos? Ah, ¿para qué los beys son súper malos? Yo no sabía que son malos, pero no quiere que se los digan. Eso. Chau. No. O la otra que le dicen, ¿para qué beys fútbol si son 22 jugadores corriendo atrás de una pelota? Puta, ¿pero cómo es eso? No es el fútbol. El fútbol es un deporte, pasión, de multitudes. De esto estoy jugando al Real Madrid ahora. ¿Alguien dijo algo? ¿Lo escucharon? O yo estoy medio loco. Ya, estoy medio loco. Vámonos a música. Clean Bandit. Seis de la tarde con dieciséis minutos de la Clean Bandit con la canción Last Goodbye. Pongámonos serios. Listo. Ya, continuamos. Seis de la tarde, dieciséis minutos. Esto vamos a sacar en el Pongámonos Serios de la 101.7 en los cuarenta. Bueno, hoy estamos hablando sobre aquellas frases que a uno lo irritan. Ah. Que a uno le sacan los yeros del canasto. Que le molesta que le digan. Ya, ¿para qué no? No puedo hablar de fútbol, no sabe nada. Oh. ¿Pero por qué no puedo hablar de fútbol? Cuando a uno le preguntan cuál es el más grande de la historia del fútbol, yo siempre digo, Ronaldinho Gusto. No tiene ni idea de fútbol. Chau. ¿Pero por qué me preguntan si no quieren mi opinión? Hoy una enciclopedia del fútbol que hay que aprendérsela como una... Como el examen de conducción que no da a margen a especulaciones y da la respuesta. No, vos. ¿Aló? ¿Aló? Bueno. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, con Francisca. ¿Con quién? Con Francisca. ¿Cómo estáis, Fran? Bien, ¿qué tal? Bien. ¿Dónde estáis? En Conta, aquí en el trébol, en un taco horrible. Oh, que la... ¿Tenís voz de taco? Sí. Sí. Qué paja. ¿Y por qué anda ahí? ¿Qué anda haciendo? ¿Se va para la casita ahora? Sí, porque nosotros estamos en Angola, entonces venimos a la ciudad a comprar y ahora nos vamos. Ya, buena. ¿Y alguna frase que usted nos quiera contar que le molesta que le digan? Oh, yo odiaba cuando mi mamá decía, yo soy la hija de la vieja huevona. Señora, su mamá huevona. Era como pregunta. Yo pensaba, pues. La otra que nunca entendí fue Mata de Arrayán Florido. Ahora le pregunté y me dijo que no cacha. No sabe por qué me decían así. Mata de Arrayán Florido. Mata de Arrayán. ¿Tiene que tener algún significado o razón? Sí, yo caché y busqué como la densidad de la Arrayán. Dije, será porque tú no cachas. Cuando llueve se moja y pasa mucho más, entonces pesado. Sí, no cachas. No cachas. Pero bueno, las mamás son así. Oye, que soy hija de la vieja huevona. Abuelita, cachas. Cachas mi mamá, como te está diciendo. Cachas lo que te dijo mi mamá. Amiga, te mando un abrazo. Que te vaya súper bien. Salud, gracias. Oh, verdad. ¿Y esta cosa igual? Un mono. Pobre Edu, me acuerdo de lo que digo a Edu. ¿Qué te digan? ¿Supono el innamio, papá? Me gustó el efecto. ¿Qué te digan? ¿Supono el innamio, papá? Oh, me encantó. Me encantó. Bueno, bueno tú. Buenas, peña. ¿Qué pasa? Oye, de verdad que eres seco, compañero. Eres el único que entrega las noticias como son. No cubres nada. Eres genial, compadre. Otra, pero no le digas a nadie. No ves que me van a echar ahora por tu culpa. Hola, hola, peña. ¿Qué tal? Buenas, tucutú. Nada, hablando del ministro Tadwick, te das cuenta que la plata no hace la educación. Pues son prepotentes, se creen superiores a los restos. Lo mismo que el abogado del Unimar, el presidente Gasco. Son todos iguales, son cortados por la misma línea. Eso, más educación a la gente menor. Que aprendan a respetar a todos por iguales, nada más. Y te quería pedir un temita, la balada del diablo y la muerte. Que los de la futura no le den color. Saludos. Ay, el dicho es que los dos son cortados con la misma ligera. Asqueroso, asqueroso. Está desinfectada por último. Hola, Feñita. Hola, Liz. Yo cuando estaba en mi internado clínico en la universidad, tenía una profe que me odiaba. Era tremenda, me odiaba, pero así mal. Y siempre me decía una frase que hasta el día de hoy me duele y me enchucha y me emputa. Usted la cabeza no la tiene, solamente para peinarse. Así como, weón, ¿qué es eso? Tú no le puedes decir eso a un alumno. Vieja pesada, weón. Pero te juro que peor internado de la vida. Oh, el ninguneo. Y si uno tiene alopecia, digo yo. Más 569-5879-2865. Y usted, ¿cree que tiene la cabeza para poder peinarse? Para hacer este tren, se va a tener el pero así de lindo. Pongámonos serios. Oye, esta canción lo que habla es que la mujer tiene al parecer las nalgas grandes y él le está diciendo que por favor haga twerk para que las nalgas aplaudan. Make it clap. No, make it clap. Yo pensé que era fuma, wero, wero. ¿Podría hacer eso tú? Fuma, wero, wero. ¿Aplaudir con las nalgas? Quieres inocente, cosa más límite. No, no requiere nada. Fuma, wero, wero. Fuma, wero, wero. Si puedo hacer eso como aplaudir con las nalgas. No, make it clap. No quiero ver, te estoy preguntando solamente. Es una pregunta. Es de día igual, Feña, es de día. Si es un sí o un no. Depende de cuánto copete tenga mi sangre. Ah, entonces pues. Sí. Ah, muy bien. Sí, pues. Está con nosotros. Obvio que sí en la casa. Te eché de menos. Yo también, Feña. Mucho de menos. Y te lo veo mirándote al ojo. Te eché de menos. Fue difícil. Gracias, amigo. Fue difícil. Vivimos un golpe de estado dos semanas. Golpe de estado dos semanas. ¿Un golpe de estado dos semanas? Sí. Amigo, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Yo estoy aburrido de estar solo, ya quiero que llegue marzo para que partamos todos con la sorpresa, con el todo. Ya, ¿dijeron la sorpresa o no se puede decir? Ya, no se puede decir. Qué bueno que me avisaron porque soy seco para cagarla. No se dice. Como, oye, ¿cómo está tu palola? Lo terminamos. Concha la lora. ¿Terminaste? No, yo soy ese tipo de persona. Ah. Que te pregunta, oye, ¿cómo está tu palola? Bien, pero terminamos. Uf, gracias. Entonces, si no me avisáis, la cago. Ejemplo malo, pero real. ¿Cómo está tu mamá? Murió ayer. Murió ayer. Abortó. ¿Y cómo? Ya, oye, te quiero poner al día de lo que estamos conversando ahora en el programa. Por favor. Antes de irnos a la pausa comercial para que tú te quedes enchufado. Uh-huh. Eh, viste el ministro Chadwick dando una conferencia de prensa, dando un reporte básicamente de cómo están las labores de reconstrucción, las labores de incendio, todo lo que está pasando. Sector sur. Sector sur, talapatada y qué sé yo. Y en una de esas, el intendente, él estaba dando una explicación y el intendente llega y le dice, ya, vamos, algo así. Como pícala. Como, ya, apúrate. Claro, como pícala. Y él dijo, oye, no me digas lo que tengo que hacer. ¡Uf! Ahí está, ahí está. Bueno, el ministro está hablando aquí, bla, 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 y aquí empieza, mira. Y por lo tanto, las situaciones de carácter político o evaluaciones o decisiones de carácter político. Sí, sí, sí. Las veremos en su oportunidad cuando ya el presidente regrese de sus vacaciones. Prioridades. Y pueden esperar. Sí, señores, pueden esperar porque estamos 100% por instrucción del presidente. Te he dedicado a la emergencia. Hola, hola. No me digáis lo que tengo que hacer. Ah, huevona. Ese huevón debería estar en la voz de Waze. Todo a la derecha. No me digáis lo que tengo que hacer. ¿Qué dijo en esa frase? Aparte del no me digáis lo que tengo que hacer, que es un patrón de fondo heavy. O te goziste. No dijo nada que el presidente de turno, Sebastián Piñera, estaba todo tranquilo, que le iba a suspender sus vacaciones hasta la cagar el país y mi compadre en su playa privada. No soy desubicado. No soy desubicado. Un comunista resentido. Un comunista resentido. Oye, espera. ¿Cuál es la frase que más te molesta que te digan a ti? Que es el problema. Pensaste. Oh. Lo que pasa es que yo estaba pensando. Oh, qué bueno. Es el problema. Pensaste. Pensaste. Oh. Oh, 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 oh. ¿Verdad? Qué mala frase que te digas. Oh, 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 oh. Heavy. Desagrado. Y sobrio. Sí, desagrado. Completamente. Completamente. Pero él no me diga lo que tengo que hacer, yo creo que es prácticamente lo mismo. ¿Cierto? Es el problema. Me hablaste. Oh, es el problema. Me interrumpiste mi performance que estaba dando frente a todos los micrófonos. Ese ser humano no cacha que está con 50 cámaras y 30 micrófonos. ¿En qué droga está? Pero espérate. Chile, vamos. Está mal que la intendente haya metido la cuchara. No, no, está súper bien porque se estaban quemando 100.000 hectáreas, ¿caché? Entonces, para de hablar de tanta weá junta. No dijo nada de la última frase aparte de no me digáis lo que tengo que hacer. Que ese mino verdadero. El resto, digo, entre ustedes. Preuniversitario Pedro de Valdivia alcanza el máximo con el líder de la PSU. Matricula hasta el 17 de febrero y aprovecha precios verano. Accediendo a programas desde 36 lucitas mensuales. Pagando hasta en 10 cuotas. Precio contado. Ver condiciones en sede. Admisión 2019. Obvio, el WhatsApp. WhatsApp más 569-5879-2865 y nos pueden llamar al 223-38-cacha. No me digáis lo que tengo que hacer. No me digáis lo que tengo que hacer. 223-8-1-2050 o 223-8-1-2051. Eso es. Este verano, cabrón, el calor se viene. Ya tú sabes. Y por eso Doggy se sacó. Estas frescuras son los nuevos Royal Shakes. Deliciosos batidos con los snacks dulces que siempre quisiste beber tú, Shake Doggy. Y de qué edad como rey o como reina. Ya, nos vamos a la pausa. El hashtag lo seguimos ocupando es... Hashtag pongámonos serios. El tweet, arroba cuarenta chilo oficial. Arroba cuarenta chilo oficial. Y en Instagram, los cuarenta chilo. Hola, Peña. ¿Cómo estás? Es bueno, me alegra. Bien, bien, bien. Mira, Ale. Arroya, Marta, la espera es de que la ponga a participar. ¿Qué pasó? Buélatelo. ¿Qué pasa, Manu? Buena, Peña. ¡Pupitú! La frase que más me daba rabia que me dijera mi mamá o mi papá era... Mientras vivas en este techo, haces lo que yo te diga. Si quieres hacer lo que tú quieras, te vas de esta casa. La peor frase. Mi casa no es motel. Como era menor de edad, me he quedado. Acá estaba, pero puta que me daba rabia. ¿Qué te creí que esta es la pensión, poto? O sea, soto. Te dije bien esa frase, ¿eh? Son mil reglas. Hasta que te vayas de la casa, vieja, saca como yo quiero. Y acá no se fuma droga. Pero igual, esas personas que tienen treinta y cinco años siguen viviendo con sus papás y ocupan la casa como motel. No, ya es. Cuando te paras de la mesa. Sí, la duda. Permiso, me voy a parar de la mesa. Ya comí, estaba rico. Me voy a juntar con mis amigos. Corte el guan que hace los incendios. Sí. Palo yo. Oh, viste ese pendejo. Oh, pensé en Pinochet. Nada más. Oye, oye. Gánate ahí. Gánate ahí. Ya, pero eso no me molesta tanto ahora. Y ahora es legal porque la RAE permitió el ganarse. Sí, y además que también habla de la idiosincrasia de otras personas. Entonces hay gente que, por ejemplo, siempre ha hablado así nomás. O que no ha ido al colegio y siempre ha dicho así. No está mal, po. Sí, pues no está mal. No le dijeron que eso no estaba bien o mal. Claro. Ahora, si a propósito, dice gánate. Claro. Y si lo haces con sentido negativo, el topaya y lo está diciendo burlándote, ahí compadre. Quédate encerrado. Te vamos a echar al piro a mano. Te vamos a echar al piro a mano. Buena feña, tucutú. Hola, tucutú. La frase que más me molesta, güey, es cuando te piden un favor y te demoráis un poco y te dicen, ya, no te preocupes, güey, yo lo hago. Irrita esa güey. Eso. Un saludo, cabros. Saludos. Saludos. ¿Cuál es el plazo para demorarse un favor? ¿Cuánto es el plazo promedio? ¿Cuánto es el tiempo que uno se debe demorar? ¿Cuánto es el tiempo que uno se debe demorar? Obvio, a ver, por ejemplo, ya, tú no me pescáis. Obvio, pásame esa taza. Me la pesquí. Ya, yo creo que el tiempo son dos minutos. ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? No, pues si me estoy atracando. Me estoy aquí. Ah, no, pero si no puedes respirar, al toque. Si estoy respondiendo un WhatsApp con una mano, te paso otra. No sé, depende del favor igual. Hay favorcito y favorcito. Hay favor y favor. Que che, si te demoráis mucho empezar el favor, es como ya, te entiendo. Te entiendo. Oye, Finita, hay otra que te dicen que si nos fuera por los milicos, estaríamos como a Venezuela. Esa me ha dolido. Esa es con tu fue Pisco Sour. Qué vi. Vieja de derecha diciendo esa hueá. Pasada Pisco Sour. A la once y media del día. Curaita rica. Que se agarra el personal trainer. Porque el marido es general de algo. Y que su estrés sea como a qué nana llevar a la playa, ¿cachai? Como ese tipo de personas. Claro. Y que ¿por qué no está la casa con la terraza más amplia? ¿Por qué? Oye, esa palabra que te dicen cuando hayas salidas cardíacas. De nuevo vayas a salir, después de que hayas encerrado en la pieza. Oye, vas a ir todo el día encerrado. ¿Qué ha pasado? La bipolaridad de los padres. Bueno, bueno, Feña, tú que tú. Oye, cuando te decían, me salís más caro que hijo de tonto. Puta, que me llamaba esa frase. Pero bueno, ahí no tiene caray, pues no voy a pedir nada más. Qué fuerte. Fuerte jamás bien fuerte. Peor frase. Fuerte. La frase que uno lee. Tu tarjeta excede el máximo. O tú estás en menos. Tu tarjeta excede el máximo. Excede el máximo. Y está ahí como a dos de marzo, ¿cachai? Y está ahí invitando a vos. Primer fin de semana del mes. Y pensaste que tenía ahí, pero no cachaste nada que ahí transferió. Pagando una deuda. Pagando una deuda. Ya, otra frase que a mí particularmente me carga es cuando se anda roteando a la gente. Oh, es que esa gente hay que quemarla viva. Ahí yo me pongo de derecha. Ahí te salió. Ahí yo me pongo de derecha, sí. No, hay que quemarla viva. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de rotear en vivo? ¿Rotear en vivo? Roto curián. Roto curián. Aprende a comer con la boca, cerrar roto de mierda. ¿Qué te creís? Yo soy roto de mierda. Te saco plata. A ti, a ti te saco plata. A ti te mando. A ti te saco plata. Ya, vamos a dejar el tema instalado porque después vamos a seguir hablando también de otras frases que el señor Roselot nos ha maravillado en estos videos que han aparecido a él de frases que son completamente épicas. ¿Qué Chadwick? Cristian Roselot, Pirke. Chao, compadre. Ese es mi pana. Chadwick es un terrón de azúcar con ese. No me digáis lo que tengo que hacer. Cacha el carrete. Cristian Roselot, Chadwick. Y se acaba el hielo. Y tenés que ir a comprar. Va el intendente. ¿Qué más? No me digáis lo que tengo que hacer. Anda a comprar el hielo. No me digáis lo que tengo que hacer. Anda a comprar una promo. Yo soy del Team Princesa Salva. Yo también. Y Gianluca. Buena. Esto es Summer Love. 6 con 39 en los 40. Ok, Peñita. ¿Todo bien? Mira, en Venezuela cuando una persona discute con otra, le dicen, anda, lávate ese cudo. Bueno, te podrás imaginar todo el tormento que se desata después de esa frase, ¿no? Hola, Peñita. Con Daniel de acá de Valdivia. Mira, hay dos frases que no me gustan a mí que de repente me la han dicho. Una es, te lo dije. Cuando te recalcan, cuando uno ya sabe que la cagó. Y te lo dije. Esa es forma. Y la otra, que es de este tiempo, siglo XXI, cuando te dicen, suelta ese teléfono. Esas son las dos frases que me cargan. Bueno, derro. Aquí hay una marca que me conectaba cuando chico de la letra. Que mi profeta, lo decía. Me decía, usted debería ser de apellido a Contreras. Está la vieja pesada, weón. Saludos. Pongámonos serios. ¿Verdad? Usted debería ser de apellido a Contreras. Tretá. ¿Tú crees que te las sabís todas? No te sabís ni limpiar el poto. Salta. Rapa. Rapa. Vira. Hay un garabato muy bueno de Messenger de WhatsApp que no lo puedo replicar hasta ahora. ¿Por qué no? Partía. Mira de aquí, loco. Zapala. Pa, 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 pa. ¿Tan larga? Sí. ¿No es chapala para chala? No, no es chapala para chala. Mira de aquí, loco. Zapala. Es demasiado ordinario. Sí, no lo puedo decir. Pero eso también te lo dicen bastante. Eso también te lo dicen bastante. Ya, a ver qué más tenemos por acá. Oye, oye. ¿Y no te voy a sacar uno? Oye, que corra. Ese es otro heavy. Oye, pégate en los dedos. Sí. Es que hay gente que queda muy pega. Yo soy de esos, pero porque me he ido conversando ya una, pum, llega Neptuno y me quedo conversando, 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 conversando. Con el pito en la mano. Con el pito en la mano. Caño. Caño. Aló. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Javier Tabacaro. ¿Cómo va, Jago? Excelente. Javier, ¿de dónde nos llamas? Estamos acá en Santiago de Chile. ¡Cocococ! Javier, tu cutú, baratito cutú. Oye, Javier. Cuenta. Un amigo nos mandó un audio. ¿Tú eres venezolano? Sí, claro. ¿Qué se llama? Anda a lavarte ese culo. Mira, tú sabes que esas cosas en Venezuela no las podemos decir en la radio. ¿Anda a lavarte ese culo? Exacto. ¿Pero es lo mismo que mamahuevo? No, po. No, no. ¿No? Es peor mamahuevo. ¿Es peor mamahuevo? Es peor, claro. Pero anda a lavarte ese culo, por ejemplo, es en una discusión, como acá en Chile tendría, sería como, mira, anda a lavarte esa boca antes de decirme lo que me estáis diciendo. ¿O anda? No, no, no. ¿No? Anda a lavarte ese culo es una expresión de cuando ya estás cansado de discutir con alguien o no quieres darle ningún tipo de explicación. Le dice, ¿sabes qué? Anda a lavarte ese culo, pan. Me tenís chato. ¿Cómo anda a la chucha acá? Vos vela. Mira, mira, mira. Y mamahuevo, a mí me dijeron que es como ella quería una piscola. ¿Cómo qué? ¿Cómo oye quería una piscola? Sí, po. Lo que pasa es que depende de la entonación que le des. ¿Viste? Ay, pero es mamahuevo. Porque si tienes una chica, no se lo vas a decir tan serio. ¿Pero mamahuevo es chapa la pachala? Sí, po. Chapa la pachala. Ah, no sé qué es chapa la pachala. Lo mismo que mamahuevo, Javier. Es como mamahuevo. Exactamente. Mamahuevo, chapa la pachala, mamahuevo. Es que ahí tenía una para que llegue a la casa. Para que llegue a la casa. Javier, ¿le podemos pedir que te bajé un poquito el volumen de la radio? Ya. Solo un poquito para que no nos escuchemos eco y que no se escuche un mamahuevo, huevo, huevo, huevo. Claro, para que lo digamos una vez nomás. Una vez nomás. No abusemos. Javier, ¿qué querés comentar hoy en día? Ya, la frase, vamos con la frase. Una frase. La frase que más te carga que te digan. O que te decían. ¿Cómo mamahuevo puede ser? No, realmente no porque es una ofensa que no a cualquiera se le presta atención realmente. Es como un modismo, como así huevón acá. Claro. Podría decirse, eres tremendo chihuire. Guau, ¿qué es ese rap? Déjame adivinar. Déjame adivinar. ¿Quién está contigo que se está riendo? Mi novia. Tu novia. Danos con la novia, por favor, Javier. Ya, yo la pongo. Espera, espera, ¿cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Eres tremendo chihuire. Eres tremendo chihuiro. Eres un culicagado. ¿Eres un culicagado? No. Chihuire. Eres un tremendo chihuire. Yo puedo decir que chihuire me suena, así como que me suena a... Eres tremendo de grupiento, de mentiroso. De chanta. De chanta. No, no. Mira. Oh, es peor. Hablamos con la novia de Javier. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién hablamos? Con Sabrina. Sabrina, ¿nos puedes explicar qué es chihuire? Chihuire es un término como malandro, ampón, allá en Venezuela. Ah, es como un feo culiao. Es como, o sea, chihuire es aquella persona que no es seria, es falsa. Ah, como chato. Cínico. Piñera. Como malo. Malo. O sea, Piñera es súper chihuire. No, no. Puta, obvio. Venezolanos de derecha. Oye, chihu, chihu. 100% de derecha, tío. Ah, no puedo, son súper chihuire. Son muy chihuire. Los quiero, los vamos a cortar ahora. Oye. ¿Qué? Este, algo, yo realmente estaba llamando por un número de la central. ¿Está llevando a un dentista? O sea, quería dar un número para comunicarme con la dirección de la radio. ¿Pero te vas a quejar por algo? ¿Vas a mandar una bomba? ¿Vas a acusar a alguien? ¿Golpe de estado? No. Un arma bioquímica, ántrax por un sobre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira que ustedes tienen allí a un colega venezolano también. Ah, un hermano venezolano. El pana, el pana. El pana fino, ¿o viste? ¿Qué? Es para aplicar en un beta fino. Es para aplicar en un beta fino. Estas personas son... Dile, José Andrés, tienes que decirle a José Andrés que se diga que es un beta. Un beta fino. Marihuana. Beta fino. Sácate uno. Es un caño de marihuana, un beta fino. Son dealers estas personas. ¡Eso era! Javier y Sabrina, muy nombre de dealers. Están hablando de drogas en la radio. ¡Son unos chigüines! Eso no se permite ni aquí ni en Venezuela. ¡No! Chicos, un abrazo para ustedes. ¡Besos! ¡Qué atelina! No nos corten. No, no nos corten. No corten. Seguro, seguro. No corten que queremos un gramito. Su lucaso. La frase es, cuando tú vas, yo ya vengo de vuelta. Y esa de Contreras, igual me la decían hasta. Y que se lleva a tu idea y todas esas cosas. Yo tenía una alumna que su frase, cuando se enojaba, era, te arrastro como cajero. Y ahora anda, a la tese de culo, es como que, coño, a la ladilla, esta de aquí, o sea, fome, algo así. Y el mamahuevo es una de las expresiones más groseras en Venezuela, que es más humillante e insultante. El insulto más fuerte que hay. Bueno, uno de los tantos. ¡Qué ande, Manu! Manu, nuestro súper... ¡Tucutú! Una frase. No le quitan tu azúcar al té. No le pongan ahí tanta sal a las papas. Oye, loco, dejen comer tranquilo. Otra heavy. ¿Y cuándo voy a traer a una personita a la casa? ¿Y cuándo van a ser familias? ¿Cuánto tiempo pasaste por ese suplicio? ¿Cuánto? ¿Y tú? ¡Jonas! Yo me casé con un pura chiquitito. ¿Con el tiro? Chiquitito, acólito. Acólito, chiquitito, y llegaba con el purita. ¿Qué tenían ahí? Sí, vete. Aguachadito. Aguachadito. Me di vuelta el Mario Bros. de la iglesia, así que tú tranquilo. No sé todo el luche de los pasillos. Oye, a mí la que más me cargaba, que... Bueno, que ya no me la dicen tanto. ¡Ay, ¿y cuándo vamos a tener un nieto? Un nietecito. ¡Ay, ¿cuándo vamos a tener una guaguita feñita? ¿Y cuándo se agranda la familia? ¿Y cuándo viene un feñita, chico? ¿Cómo salís de esa? No me aguanto ni yo. No me aguanto ni yo. Pero ahí tienes que decirme, dice, la acepta mía. Voy. Voy. ¿Caché que han aumentado en caleta los locos que aplican más acepta mía? Ya era hora. Ya era hora. Siéntese, si no va a crecer más. ¿Qué? De verdad. ¿Qué no va a crecer más? Mijita, siéntese. Siéntese si no va a crecer. Oh, sí. Cuando la profe te decía, ve que podía, ve que no era tonto. Oh. Esa es profe. Ve que no era tonto. Esa es profe. Ve que no era estúpido. La frase. La frase, compadre, ¿qué prende la noche? Esa. Anda, güey, a tu hijo. Qué real. Onda, hashtag realidad. Yo creo que la frase más charcha que se usa aquí en Chile es cuando una persona no sabe algo o tiene muy pocas habilidades y le dicen, este es guaso. Este es guaso. Oh, es bueno. Este es guaso. Este es guaso o es un feo culo. Buena cabros, tucutú. O es un feo culo guaso. La frase típica de mi mamá. Pásame esa cuestión que estaría de la esta. No, hola. ¿Cómo se llama esta actriz? Esta, esta. La típica, la que pololea con este. Con este, con este. Que es casado con esta. Que salió la del Ecerio, donde la este maraba a la otra. Esta. Es mi mamá. ¿Qué más tenemos? Ay, ya, varios. Tu profe cree que yo cago en la plata. Papá. Enojado. También. Para esa típica frase sin argumento de los clientes. Yo te pago el sueldo. Oh, qué molesta cuando dicen esa hueá. Yo te pago el sueldo. Son heavys. Oh. Yo te pago el sueldo. Esa es la peor frase que puedo haber escuchado cuando estaba con... Eso, silencio. Un paro cardíaco le dio la mía. Cuando me agarró un modo. Buena, cabrón. Cuando tus papás te dicen, anda y puro maragueando. Bueno, ¿a qué papá le dice eso a la hija? Varios. Hija, basta. Hija. Andá y puro maragueando. Pásame la plata. Andá y puro prestando el tatuaje. Papá pim. Andá y puro maragueando. Ya, pásamelo. Hola, Feña. ¿Cómo están? Oye, la hueá más chacha cuando te dicen, usted pasa puro saliendo nomás. ¿Cuál es el aporte que hace aquí en la casa? Ya, po. Deje el carretito de helado y póngase en la casita. Oh, con cheto. No, 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 no. Pero esta persona se llegó acá a descomponer. Esta persona tiene 40 años, se está jubilando y sigue viviendo con su papá. Y a mí me decían, estudia, estudia, estudia. Oye, esa hueá me da urticaria. Me da rabia la hueá. Curticaria. Amo esa palabra. Es buena. Curticaria. Ya, 22381-2050 es el teléfono de este programita. Hoy estamos buscando las frases. Más mamahuevos. Las más frases más mamahuevos. Las más curticarias. Curticarias, güey. Curticarias. Ya, tu jefe no te sube las lucas. Bueno, aumenta tu sueldo cambiándote AFP modelos porque pagas menos comisión. Lo aumentas hasta en 170 lucas anuales. Infórmate en AFPmodelo.cl. Ahí estamos. Ya, amigo, obvio. Teléfono. Teléfono donde nos pueden llamar. 22381-2050. O nos pueden mandar sus audios de WhatsApp al... 969-5879-2865. ¿Cuáles son las frases que más descargan que les dijeran? Como el hermoso señor Chatwick. No me digáis nada lo que tengo en casa. No me digáis lo que yo me voy a decir. O nuestro amigo Cristian Roselot. De aquel supermercado de Pirque. Un roto pulgado. Aprenda a comer con la boca cerrarro de mierda. Te saco plata. Yo soy el director del Univac. A ti te saco plata, a ti te demando. Gacha. Oh. Ese es mi compadre. Imagínate ese mon duro. Oh. Yo más de lo que ya estaba. Es que esos padres son muy inclusivos. Jalan con sus hijas. Una frase de Diablo. Que te digan que ahí pasaba leche. Qué terrible, güey. Hola, chiquillos. Hoy una de las frases que más me cargaba cuando era más pendejo. Una vieja me decía. Usted vive bajo mi techo y aquí se hace lo que yo digo. Y ahí quedamos. Nada que decir. Saludos, cabros. Hola, chiquillos. A mí la frase que más me molesta es cuando me dicen. Oye, y tú no estabas ahí a dieta. Hola, feña. Hola, Hugo. Oye, bueno, si hay algo que a mí me carga. Bueno, me carga es que me comparen. Cuando tu vieja te dice. Mira a este niño. Me gustaría que fuera ahí como él. Me carga, señor. No hay nada que me cargue más del mundo que me comparen. Saludos, cabros. Que estén bien. Adiós. Abrazo. Oh. Mira cómo se porta ese niño. Heavy. O cuando hay una persona de body happy. O body positive. O extra linda. Y hay un niño que quiere un helado. Y la mamá dice. No, no, no. Porque va a terminar como él. Heavy. 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 Es verdad. O a nosotras, nosotras y todo lo que pueda existir. Cuando te preguntan un hetero curioso, curado y borracho. Que no tiene comportamiento social. Que no sabe cómo comportamiento. Que es la primera vez que conoce a una persona. Y que se llega a calentar con la pregunta. Oye, ¿y quién es el hombre y quién es la mujer? Wow. Wow. Oye, ¿y quién es el hombre y quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el que bombea? ¿Quién es el que más puede la almohada? Hay que responder lo que hay no culean. En fin. Obvio. Ya, oye. 223819050 es el teléfono. Llámenme nomás mientras tanto. Hola, amigo. Soy Juan de Antofagasta. Buena, Juan. ¿Sabís cuál es la peor frase que te puede decir alguien, Juan? Y que me molesta, Galeta. La misma, güey, que dijo ese Juan del abogado, Juan. ¿Sabís quién soy yo, no? ¿Sabís con quién te estáis metiendo, no? Y esa es la peor, güey, por esas amenazas de palabra, Juan. Ya, amigo, saludos. Y buena onda, Peña, que hayáis vuelto. Y el amigo que está ahí, igual lo hace bien. Bacán, bacán. Saludos. Igual lo hace bien. Gracias, a mí. Antofagasta. 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 Ya leí una güeya que decía, un Twitter que decía, el otro día fui a comer a un restaurante y después, cuando llegó la cuenta, le dije al garzón, ¿tú sabés quién soy yo? ¿Tú sabés quién soy yo? No, me respondió. Y me fui ese perro muerto. Frases con lavar. Anda, lavar, te desahoca. Anda, lavar. Anda, lavar, te desaharraja. ¿Te dije que iba a terminar o no? Olor a pijama. Hola, piñita. La frase que me dejó traumada fue un gine, cuando estaba en un control de embarazo. Me preguntó si iba a amamantar y le dije que no sabía aún. Y me miró y me dijo, pero si esas, mis bubis, no son para que este otro juegue, mi pareja. Un hijo desgraciado. Saludos. Me encantó. ¿Qué? ¿Tus tetitas son de Rosalba? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tus tetitas? Dijo, bubis. ¿Qué, qué? Digo, bubis o tetitas. ¿Tus tetitas? ¿Tus tetitas? ¡Tus tetitas, pojita! ¿Tus tetitas? ¿Tus tetitas? ¿Tus tetitas? ¿Aló? ¿Aloja? ¿Con quién hablamos? Oye, con Marco, acá de Puerto Montt. ¡Buenas, Marco! ¡Marco! Excelente Marco de Puerto Montt. 102.5 los 40 en Puerto Montt. Mañana voy a Puerto Montt. Ya, pues, por acá nos vemos, entonces. ¡Esa! Ando a un carro en el aeropuerto con par cartas, por favor. ¿Con par cartas? Con par cartas, por favor. Que diga tetitas. Que diga la tetita. Tetita mojadita. Marco. Ay. Oye, lo que van me cargaba siempre, mi mamá. Ya llegaste curado, ya. Ya llegaste curado, ya. ¿Y por qué es cachado? ¿Porque te la estabas agarrando? Claro. Por eso cachado. Te he dicho que te la habías en los viernes antes. Ya, pero oye, por ejemplo. Ya, pero no, te lo pueden decir siempre. Ya llegaste curado, ya. O siempre llegaste curado. Parece que siempre. Parece que siempre. Parece que siempre. De los siete días a la semana. Tu mamá, ¿cuántas veces te decía esa frase? Eh, como ocho, ocho días a la semana. Abrazo, Marco, que te haya bonito. Cuídate, brother. Chau, papito. Chau, papito. Marco. Te queremos, Marco. Marco, ponte mi llama. Típica frase venezolana. Pásame eso ahí, sopla condón. Sopla condón. Ya ni siquiera quiero preguntar qué significa eso. Mandémosle un mensaje a José Andrés. Ya, ya vemoslo en vivo. Sopla condón. Y le cortamos. Sopla condón. No estamos muy viejos. El único vener... A ver, vamos. Peta fino. Yo tengo dos dudas. Peta fino y sopla condón. Sí, el peta fino también me tiene... Acachubo a mí. Debe ser como un pilín depilado. Un peta fino. Delgado. 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 Sopla condón. Sopla condón. Sopla condón. ¿Cuál es el peta fino y sopla condón? ¿Sobre dos dudas que tenemos? ¿Pero es que le gritamos mamá huevo? Aló. Sopla condón. Aló. Sí, buenas tardes. ¿José Andrés Vivas? Sí, ¿quién habla? ¿José Andrés Vivas es el locutor de las Radio Los Cuarenta? ¿Quién habla? Te queremos hacer una pregunta, José Andrés Vivas. Dime. ¿Qué significa sopla condón? Verga. ¿Quién es primero? Ah, ya está. ¿Quién es? Placondón es algo malo. ¿Es algo malo? ¿Cómo está todo? Bien. ¿Qué es metafino? ¿Qué es metafino? Oye, José, ¿cómo estáis? Estamos acá con el obvio y haciendo el programa. Lo que pasa es que tenemos dos dudas. Adelante, por favor. Es coño obvio, por favor. ¿Estabas ahí durmiendo la siesta o estáis trabajando? ¿Cómo? ¿Estabas ahí durmiendo la siesta o estáis trabajando? No, estaba rascándome la pelota. Estaba soplando condón. Estaba soplando condón. ¿Ya qué significa sopla condón? Vamos, José. Ok, sopla condón es como... Sopla condón. Como... Como que no tienes para llenarlo. Pico chico, dices tú. Pico chico. También puede ser como... Como sopla condón. Puede ser como... Como niñitos. Como que pienses que los preservativos son para... Para hacer globos. ¡Pedofilia, no! Andrés, por favor. Qué raro, lo obvio. Beta fino. ¿Qué es beta fino? Y eso, y beta... ¿Cuál es la segunda pregunta? Beta fino. Beta fino. ¿Eh? Eso se lo dio venezolano. Sí, pero parece que era más conservador que tú. Beta fino. No, no tengo idea. No sabía, ya lo sabía. ¡Gracias! Te queremos, José. Somos el mejor, José Andrés. Chao. Chao, hermano. Ya, ahí está. Nuestro, el... Sopla condón, ya saben. Sopla condón. Ya saben, chiquillas, cuando les toca un compadre ahí que no se lo puede. Eris súper sopla condón. Me encanté porque erís como sopla condón. Eso tenés que decirle y te va ahí, no va a cachar. Te llegan tus amigos y te dicen, oye, pega la matá. ¿Pega la matá? Pega la matá de una botella o de algo así. A mí la frase que más me molesta en la puta vida es cuando me dicen, arriba las manos, conchutumá. Arriba las manos, arriba las palmas. Arriba las palmas. Ya, nos va una canción, te te encajo, eh... Pongámoslo serio. Y después hablemos de Cristian Roselot, por favor. Ya, después hablemos de Cristian Roselot. Por favor. Estás a sacarte plata. A cobrarte el lebre. A sacarte plata, me decís abocado. Oye, todo culiao. Hola, chiquillos, tú, tú. Oye, eso que te decían los papás cuando queréis salir, cuando eras menor de edad. Y te decían, cuando tengáis 18, bueno, puedes hacer lo que queréis. Y cuando cumplíais los 18, te decían, mientras viváis bajo mi techo, tenéis que acatar mis reglas. Hasta luego, se te cagaban igual. Saludos, besitos. Pasapalabra. Oh, y lo otro que me carga a mí también, chiquillos. Como yo atiendo gente, cuando el cliente te dice, el cliente siempre tiene la razón. Oh, me carga, me carga. Porque no siempre es así. Y no puedo hacer nada, por favor. Saludos, chiquillos. Besitos. Besos, amiga, ánimo con esa gente que desayuna de día. Me encanta su dupla, es maravillosa. Me carga la frase que mi mamá decía, ya, si querés salir, salí con tu hermana. Y mi hermana era terrible, son. Nunca quería salir con tu hermana. Como hermana, vamos a tratarnos la cara. No. Muy Daria. Vamos a tomarle un trago. No. No. Francisco, no tomes eso. Ya, oye, vamos al teléfono, ¿te parece? Vamos al teléfono. 2, 2, 3, 8, 1, 20 y 50. Y nos pueden mandar sus audios de WhatsApp al Más 5, 6, 9, 58, 79, 28, 65. Aló. Aló. Mira, mi pana. ¿Con quién hablamos? Buena, abuela. ¿Cuándo? ¿Cuándo o cuándo? Cuando se le salió un chinazo y el otro le dice, ah, 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 ah. Amigo, 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 para el jale. Amigo, para el jale. En serio. ¿Cómo? Acá hay tiempo. Para el jale. Deja la cocaína. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama? Luis. Luis. ¿De dónde nos llaman, Luis? Estoy manejando, haciendo Uber. ¿Con manos libres nos imaginamos? Claro. ¿Va con pasajeros? Sí. ¡Con pasajeros! ¡Saluda a los pasajeros! ¡Saluda a los pasajeros, mamá huevos! Enséñale palabra nueva a tus pasajeros, Luis. Aquí está, aquí está cagada la risa. Buena. Explica lo que es sopla condón. Mira, por ejemplo, imagínate que tú estás con los panas, los amigos, y a alguien se le sale un chinazo. Un chinazo es algo gay, normalmente. ¿Es gay? Oye, por ejemplo, Epa, quiero que me lo meta. Y, ¡ay, na, tú cómo quieres sopla condón! O sea, como que eres marico, pues. Oye, preséntame a tu amigo. ¿En serio? El obvio se... El obvio se llegó a parar aquí. Quiero ser chinazo con tu amigo. ¿Luis? ¿Con qué gente te estás juntando tú? Luis. Ah, entonces acá tenemos el chinazo condón. ¿Otra frase, bobo, oído? Gracias. Otro contexto. Lo otro no es beta fino pegado. Es que le tienen un beta fino. O sea, un beta es como una noticia nueva. Ah, te tengo un beta. Un beta algo... ¿Una copucha? ¿Un cahuino? Ah... No, no sé qué es una copucha, pero... Un soplagüevo es lo mismo. Imagínate una versión beta. Ah, tengo un beta. Y fino es chévere. Pues bueno, algo te va a gustar. Un beta fino, hermano. Te tengo una copucha entera buena. Es eso. Te tengo un beta finísimo. Te tengo el manso acá. Cahuines como la... Oye, ¿nos podéis pasar con el pasajero? Ya te lo voy a pasar. ¿Aló? ¿Es verdad esta, wea? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿con quién hablamos? ¿Cómo estás? ¿Es verdad esta, wea? ¿O es una broma? ¿No? Te estás llevando un asado escondido. Bájate ese auto ahora. Estamos hablando... Estás hablando con el Pongámonos Serios de Radio Los 40. ¿Con quién hablamos? Este no... ¿Algámonos Serios de Radio Los 40? ¿No, no? ¿Cuál es tu nombre? Penélope. Ya, ¿Cómo te va a llamar? Qué bonito Penélope. ¿Está bien? Penélope, ¿Eres trans? La hormona tan hecha bien. Penélope, ¿No crees que estamos en la radio a la hora? Yo le enseñé lo que era el soplacondón. Yo le enseñé lo que era el soplacondón. ¿Qué es este Uber? ¿Qué es este pasajero? ¿Qué es este pasajero? En serio. ¿Y después te vas a quejar por el servicio? Y después llorando. ¿Por qué el hombre no puede quedar embarazado? ¿Llorando? Penélope, hoy estamos hablando de las frases que a uno le molestan que le digan. ¿Alguna frase que te moleste que te digan a ti? Chucha. No. Nada. No te molesta que te preguntan quién es el hombre y quién es la mujer. Nada. 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 No me cuestionaba eso. Me dejaste perplejo. Perplejo. ¿Es que Penélope? ¿Para dónde vais, Penélope? Voy para la casa. Bueno, ¿Cómo tuve el trabajo? ¿Bien? Jómez tuve el trabajo. Bueno. Pero está terminando increíble. Con Luis. Con Luis. Los dos acá al aire. ¿Y vacaciones tuviste? ¿Cómo? ¿Vacaciones tuviste? No, yo me tomé en su cuña, así que me he encargado por un año. Te mandamos un abrazo. Te pedimos que le pongas un excellent service ahí al amigo. Al amigo Luis. Que te va a invitar un after increíble. Depende de ti, seguir vivo o no. Está pegando, brother. Abrazo, hermano, que te vaya bien. Besos, Penélope. Abrazo, Luis. Éxito, para los dos. Suerte con el chinazo. Háganse, amigos, vayan a tomar algo. Vayan a soplar condones, ya basta. Después me miran a Potopes. Basta ya. Afuera de las oficinas de Uber. Me da fiesta blanca. Vengo a renunciar, qué wea. No, y llegó como todo jalado, ¿cachai? O sea, el de la IPNNP es el dealer de Luis. Oh, qué wea. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Va, aló. No, el ojo. Aló, buenas tardes. Aló, a Tucutú. Buena, Tucutú. ¿Con quién? Con Milo, Rancagua. Milo. Grande Milo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien aquí? Rancagua, 100.7, ¿cómo está Rancagua con la calor? Estuvo peor, estuvo cerquita y día, Mañana se viene heavy, Milo, ojo. No, se viene, pero amor, está bien. ¿Oye, sí, obvio, no, ¿cómo está ahí? ¿Cómo? ¿Cómo está ahí? Obvio que sí. Acá, esperando conocer a Milo en persona. Puta, es que deberí contratarte full time en la radio, ojo, es que eres la raja, ojo. Oh, mira el Milo. Milo, me vas a hacer llorar sobrio. Eres un palo blanco, Milo. No, estoy sobrio, ojo. Milo, ¿eres mi expo Lolo de Rancagua? Milo, eres tú. Te cambiaste el nombre. ¿De qué haces? Eres Penélope, Milo. Ah, sí. Milo, qué lindas palabras, Milo, me vas a hacer llorar sobrio. Es que eres la raja, de verdad. No, cocha más pechote. Grande, Milo. Oye, Milo, ¿alguna frase que te moleste que te digan, o que te hayan dicho? Que me hayan dicho la que dejó marcado en el colegio, en el liceo, fue, usted que viene al colegio a calentar el asiento. Oh, a machucarme en brillo. Oh, cuando conocí a una polola, si recién conocí a alguien, y si es la mamá, no le dejaré embarazada. Oh, anda, tía, anda. Esa es la que te mata. Y tú como tía, ubíquese, ya bandómi y sopostrol, en serio. Bandó a abortos por comentarios. No, no, no. De hecho, ya, Mercado Libre te ha vuelto loco. Milo, te queremos. Saludos. Un abrazo para ti. Gracias, Milo. Chau, chau. Él es lo mejor, Milo. Un abrazo. Se cuestionó el aborto a Milo. Mira. Pensó el misopastrol. Milo quedó ahí. Dijo, oh, esta guá, me la jaleo, se la di a alguien. Ya, oye, nos vamos a una canción. Vamos. Obvio. Vamos, vamos, vamos. Ya, cuando son exactamente las 7 con 23, llegan los capitados de City. Pongámonos serios. Mira, 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 tengo saliendo dos comas de 40 días. Estoy en un coma de 40 días, un accidente. Tengo todo cocido, güey, estoy de izquierda acá. Estos manos me la hicieron de nuevo. Me la acaban de hacer con tu mamá. Estoy de siempre, que me ha acabado casi de mato. A vos no me gasto. A vos no me vieron. Mira, güey, tengo aquí, hijo de chiquibada en la cara de fierro. Por poco me quedo impalido en el güero, güey. Ese es mi abogado. Ese es Cristian Roselot. Ese es un abogado. No como esto. Que andan sonando bien a la gente. ¿Cómo se llama la abogada de los narcos? ¿Juelgue? Cagaste, juegue. La, la. Subnik. La Subnik. Que el güe. Que el güe Subnik. Sí. Cagaste. En serio, Cristian Roselot te siguió todos los juntos. Hablemos de Cristian Roselot. Vamos, obvio. Cristian Roselot. Cristian Roselot se hizo conocido estos días, para no decir ayer, en redes sociales, donde prácticamente se difundió un video de un supermercado, ubicado en Pirque, que se veía Cristian Roselot muy ofuscado con el personal de ese supermercado, donde se dice que Cristian Roselot, cliente frecuente de ese supermercado, había consumido helado dentro del supermercado, y se había estado retirando sin haberlo pagado. Se lo comió sin pagarlo. Comió lleno el condón sin pagar el condón, básicamente. Y por qué todo lo... Se fue jugando. ¿Cuándo hay? No me dijo... Era un helado. Un helado. Un heladito. Estaba haciendo un heladito ahí, en Pirque. Cuento corto, él se empieza a ofuscar con esta situación, donde el guardia lo agarró un brazo, él supuestamente tenía un brazo roto, donde él reacciona y empieza a decir un hermoso rosario, ante el personal, y ante la gente que estaba en el mismo supermercado, donde le empezaban a responder que se calmara y que parara y gritar. Tío Obvio. Dígame. La persona, el helado lo sacó de dónde, ¿de adentro de otro supermercado? ¿O lo sacó de un negocio que estaba al lado del supermercado? Lo sacó dentro del perímetro del supermercado, no se sabe si estaba dentro, atrás de las cajas, o en esos kioscos que están como tabaquerías, lavado en seco. Perfecto, farmacias. Farmacias, ¿cachai? Sí entro que estaba en el recinto. ¿Cachai? Perfecto. Pero el video, porque según él, en su defensa, que es su puntos de encuentro a favor y en contra, duraron 40 minutos, y que en internet a él se le está difamando su imagen, porque duró, el video se ve más de un minuto 40. Bueno, ese video que está hablando, lo veo, fue el que se hizo conocido. Ahora, el que nosotros recién escuchamos, es la, otro video, una nueva joya audiovisual, de este abogado anterior a esto, claro, en un restaurante acá, en la dehesa, donde se acusó de insultar a los trabajadores y al administrador del local. Sí, todo esto fue porque a él, a Cristian Roselot, una persona muy fina, que está el resto de la gente, no me hables con la vodka llena, roto de mierda, le habían pedido que se podía retirar del local, porque tenían patente hasta la una de la mañana, y era una y media, ponte tú. Y él quería seguir chupando. Y él quería seguir chupando, corte, se agarra con los guardias, se agarra con el dueño, y empieza a hacer un monólogo, que para mí, es el mejor comediante que tiene Chile, después de Rafael Garay. Lo podéis poner, que viene despertando un coma, que está lleno, que está atajeado. ¿El que escuchamos? El que escuchamos recién. Por favor, está bueno. Está mejor que el del supermercado. Mira, 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 tengo saliendo de un coma, de 40 días, estoy en un coma 40 días. Pero con un coma de 40 días, yo no me voy a tomar. Él sí, porque es abogado. Siente, tengo todo cosido, estoy de cierre acá. ¡Haztelo yo! Tengo todo cosido, para mí eso. ¿Qué imagina? ¡Tengo todo cosido! ¡Haztelo yo! Pero ese es el nuevo rostro de hipoglos. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh! Tengo todo cosido. ¡Hola! Acá tenemos, acá tenemos un testimonio de un cliente que empezó, dejó de usar hipoglos. ¡Tengo todo cosido, güey! ¿Ves? ¡Palo yo! ¡Qué mino, Cristian Roselón! ¡Palo yo cosido! ¡Palo yo cosido, Cristian Roselón! Ya, saludamos al Pruebo Pedro de Valdivia, alcanza el máximo con el líder de la PSU, matrícula hasta el 17 de febrero, y aprovecha precios verano, accediendo a programas de 36 luquitas mensuales, pagando hasta en 10 cuotas, precio contado. Ver condiciones en sede, admisión 2019. Oye, saludamos a la gente que está en FP Modelo, porque paga menos comisión, aumentan su sueldo, y más encima tienen una app con la que pueden descargar certificados, revisar sus ahorros, hacer cambios de fondo, desde el lugar que tú quieras. Cámbiate hoy a fpmodelo.cl, descarga la app completamente gratis. Nos vamos a la pausa, y a la vuelta, seguimos pelando a esta joyita. Uno de los 50 mejores abogados. De Chile. De Chile. Y el mundo. Él dijo, buena canción, mejor video. O igual de bueno el video que la canción. Se llevó todos los Grammys, sí. Sí, se los llevó todas. Childish Gambino. This is America. Ya, amigo, obvio, vámonos al WhatsApp. Por favor. Al WhatsApp. Al WhatsApp. Y nos pueden seguir mandando sus audios de WhatsApp al más 569-58-79-28-65 y nos pueden llamar al 22381-2050 y decir cuál es la frase típica que los tiene pateado, la que los marcó, o simplemente qué opinan de Cristian Roselot. Oh, más 569-58-79. Ah, sí lo dijiste bien. Más 569-58-79-28-65. A ese pobre y triste weón, hoy día en la tele lo hicieron bolsa, nadie le prestó ropa, hablaron personas que trabajaron con él, chofer, asesora de hogar, a todo el mundo se lo cagó con plata, llamó a Chile Edición para hacer su descargo y nunca reconoció nada. Conclusión, es un pobre y triste weón, solo, fracasado. No es para qué hablar así del ministro. Que gana... No me digáis lo que... Que gana de tener una polera de Cristian Roselot. Oh. Team Roselot. Oh. Bueno, salió el sobrino aplastándole ropa en Twitter. Ya. Apagando el fogón, benzina. Tío, no te preocupes, son puros rotos. Que te creen puro cagado. Son puros rotos, que están sobrios. Sobrios. No están nosotros acompañados en whisky. No saben cómo es la día. No saben. En este estado. Cucucu. Peña, hablando de abogados de los narcos, se te olvidó el ex fiscal Peña que estaba a cargo de Kings Peter en el gobierno de Piñera, en el primero, que ahora es abogado de los narcos. Esa. Toda mi onda abogado de narcos. Toda mi onda. It's all good, man. Sáquense un carrete SD. Miren, a mí la frase, en este caso, la pregunta que me molesta que me hicieron cuando cada otro chico que me hacía mi vieja era cuando me pedía que hiciera alguna hueá y afuera, no sé, o hijo podía ir a comprar el pan. Te la hace como pregunta, o como si tuvierais la posibilidad de decirle que no. Cagaste pistola. Hoy podí ir a comprarla. Claro. No, no puedo. Ah, no? Ah, no podí? No comí nada. Hay mil niños en África que no tienen qué comer. Mi papá me cargaba cuando me decían que me cargaba. Qué culpa tienen esos niños. Trágelo. A que se como esta cagada. Quéido muchacho, mera. O sea, Andrés está más perdido que el carajo. Sopla condón significa una persona huevoneada. Que tiene que ir como un carro. Tiene que prender empujado porque no prende solo. De ese tipo de personas que las mujeres tienen que decirle cómo besar porque no saben ni siquiera besar. Algo así. Ese es un sopla condón. Un pajúa huevoneado. Un Cristian Roselot, dices tú. Un pajúa huevoneado. Un Roselot de un sopla condón. Así me quiero llamar. DJ pajúa huevoneado. Yo quiero ser arroba mamá huevo. No. Un beta es literalmente un evento, una situación, una vicisitud, algún acontecimiento y fino es algo bien, algo chévere. Entonces, sería un beta fino. ¿Cómo habla esta persona? Mira. Qué educación hay. Pero qué vocabulario. Qué educación hay ahí. Qué vocabulario. Te pasaste, amigo. Felicitaciones para ti. Y ahora... A mí me carga cuando mi señora me dice... Lo he puesto, obvio. No, mi amor, si hoy día te lo presto. Huevone. Cuando me dice esa hueá, ya sé que no va a pasar nada, huevone. Puta, me arroba. Te presto el qué? ¿Y le vas a decir? ¿El cargador de celular? Ah, el secador de pelo. Soy la feña y yo creo que la peor frase es nadie te va a querer como yo. Eso es típico de los abusadores. Cuando digan eso, salgan arrancando de una. Eso es culpa de Bon Jovi al español. Eso es obvio que sí, obvio que no. Obvio que sí. Obvio que sí. Obvio que sí. Obvio que sí. Mira qué bonito el efecto que tiene. No, a ver. Mira. En Pongámonos serios. Obvio que sí. Obvio que sí. Obvio que sí. Oye, verdad, es como yo nadie te ha llamado. Eso es culpa de John Bon Jovi al español. Amigas, corran cuando les dediquen esa canción. Corran. Oh. Con ropa o sin ropa. Corran. Da lo mismo. Siempre va a haber una compañera feminista abrazarte en el camino. Pero salgan de ahí. Si están en un femenino y el loco estaba bailando esta canción, abrácelo. Háganle una picola con dos hielos, no con tres, con dos. Porque después viene John Bon Jovi en alemán. En alemán. John Bon Jovi. Buenas tardes. Aló. 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 ¿Con quién hablamos? Deja de dejar el volumen al radio. Mira, una persona que sabe. Te emocionaste con John Bon Jovi. Sí, pero estaba llorando. Está ahí, qué bien. ¿Erección? No, estaba llorando y estaba cortando su olla. Llorando abajito. Amigo, ¿con quién hablamos? Con Jorge. Jorge, ¿de dónde llamas, Jorge? Yo aquí Santiago Centro. SSL. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo te trata la vida? SSL. Bien, caleta de piega, todo bien. Así que no tengo nada que decir mal de la vida. Bien, un hombre agradecido. ¿Qué opinamos de Cristian Roselote? ¿Las frases típicas que te marcaron? O John Bon Jovi. ¿Qué querés opinar? Estoy todo cosido. Las frases típicas. Las frases típicas. Estoy todo cosido. No, Roselote, para darle más temas, me dan si tú estás pastel, po. francamente. Qué buena frase. Estoy todo cosido. Oye, es típica cuando estás empezando una relación y te preguntan, oye, ¿qué somos? Pero esa es la pregunta y tú te la preguntan a ti. No, me la preguntan a mí. ¿Nunca la has preguntado? Sale, vaya. No, porque cuando me la preguntan yo corto. Pero Jorge, escucháis John Bon Jovi en español y cortáis, que barça. Que barça, Jorge. Sale, vaya. Un hombre que llora con un orgasmo y no pregunta eso, salta pegueo. ¿Cuántas veces te la han preguntado? Me la han preguntado varias veces, no sé cuántas, pero varias veces. Cacha. ¿Qué podemos ver en Instagram? Sí, por supuesto. Arroba. Arroba teacher y un bajo relis. No, es que así te la van a preguntar mil veces más. Te le reas arroba. Talla car soltero, Jorge con esa arroba. calmao. Mi nombre es DJ, yo soy DJ. Bueno, los DJ tenemos cualquier arroba. Cualquier arroba. A ver, arroba. ¿Arroba cuánto? Mira, T de teta y latina. T de terita. ¿Cómo eres? T de terita y de inglés. Y latina C-H-E-R. T-Y. Ah, sí, teacher, como profesor en inglés pero con I latina, ¿cachai? ¿Ya? O relis. Teacher relis. Tipo. Es que con esa barba teacher relis. Francamente, teacher. Teacher relis, tú me sacaste la foto en mi Instagram, francamente. ¿Cómo? Tú me sacaste la foto en mi Instagram, subí una foto en mi Instagram que casi me la censuran y dejó la caga. ¿Viste la foto? Ah, tiene su facha. Cacha. Oye, que foto, teacher relis. y aparte es libra. Sí, y por libra, libriano es. Oye, tiene cualquier sexualidad, mira, obvio, aquí está el video. Obvio. Pero, teacher, ¿tú eres hetero? No, yo soy gay. ¿Eres gay? Un DJ gay. No se puede llegar a creer. Se armó esta weá, se armó, se armó. No se puede llegar a creer, teacher relis. Se me pagó hasta la tele. Ahora gritan, me sopla con dos, sopla con dos, teacher relis. Bueno, teacher relis. Espérate, no se puede llegar a creer, teacher relis. Los gays también pueden ser DJ. No sabía. Pero, por supuesto. No sabía. Muchos de los gays, ¿gays? No sabía. Una comunidad de gays, ¿gays? Yo pensé que solo eran peluqueros, nomás, yo pensé eran peluqueros, peluqueros. oye, qué bueno, ojo, obvio, la cagón. Ojo de loca, no se equivoca. Exactamente. Oye, teacher relis. Mira, teacher relis. La mitad de este programa va con la radio ahora. Tiene súper buena pinta, teacher relis. Tengo hasta fotos en el gran vecino hit, así que. Ah, ¿de esa época? De esa época tengo fotos por ahí. No, espérate, ¿tocaste la fiesta sucupira? ¿En el Valeduc? Sí, pues siempre toco ahí. ¡No! Oye, que se saquen más noches de stand-up, que se apliquen ahí. Oye, sí, no, bueno, yo trabajo con stand-up, pero transformistas, pero igual estamos... fue rara, yo no trabajo. No, 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 o machito o no, po, güey. No, mira, si yo acepto lo gay, pero bien machito. con la pola, con el Jenny Day, no la... No, güeya rara, no, yo trabajo con gente con barba, tú, cachá. Qué güeya. Bueno, la raiza, la raiza tiene barba. Para que no me maten en la calle, po. Jevi, teacher relis, cachá, DJ gay. Te ganaste un follow, teacher relis. Te ganaste una canción, teacher relis. Tírate un tema bueno, a ver. Oye, soy fanático de Jers and Jers y que viene aquí a Lollapalooza. Cachá. No sé si que está dentro de la, de la cosa de ahí de... Pero viste que te ponís pesado al tiro, teacher. Pero espérate, teacher relis sube fotos de hombres de... Ya no sé papá ni caro. No, po, teacher relis. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Foto del... El obvio te está cuarteando el Instagram. Cinco febrero. Te aviso al tiro. Con Mayra Buitón. Ya, pueden seguir al... esos son recuerdos de muchos años. Pueden seguir al teacher relis, arroba teacher, guión bajo, relis. Ahí, tal cual. Todos los que se quieran pelar. Wacho, un abrazo para ti. Ay, gracias, amigos. Hasta luego. Chao, teacher relis. Vecite la vacuna. Vecite la vacuna. Esto es... Zetangana. Con Buri. Diez siete con cuarenta y nueve. Hola cabros, tuputú. Aquí, Lucho, Texito, Uber. La frase que ya más me molesta es... Y he tenido problemas con los taxistas. No veo. Oh, yo nunca me he evitado a preguntar eso. Es que siempre quiero que me cuenten... Atá o la media mocha. La mocha. La mocha, sí, nos agarramos como con cuatro. Y todos los que me suban me dicen, no, todo bien, no, es que yo ando tranquilo, no me meto con nadie. Pongámonos serios. Eso no es un verdadero Uber. Ni caí, ni caí, ni caí, ni caí. Ni caí, ni caí, ni caí, ni caí. Ya, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? La frase es, no le contía a nadie, cuando lo dice uno, o te lo dicen a ti. Falso, falso, falso. Qué viejo, No le contía a nadie. ¿Cómo? Feña, una de las peores frases que yo he escuchado, fue que una vez que le dijeron a un pana, muévete, la gaña de huevo. La gaña de huevo. imagínate lo que puede ser la gaña de huevo. No quiero imaginarme, no quiero imaginarme. Yo sí, y me pasan cosas. La gaña de huevo. Aló, estimado Galaguardo, ¿con qué hablo? El Feña. Estimado Finita, viene un paquete para usted, por pagar. Ya, porque suba. Ya. Gracias. Va a subir para mí el caballero. Ya. Hablando de caña, huevo de todo. Hablando de caña, la gaña, De un paquete, está entero cosido. El Feña le llegó un paquete. La frase que me cargaba, era cuando yo le pedí algo a mi mamá, y mi mamá me respondía con, ¿Tenís las manos crepas, vos, y tú sí, soy folclórico. ¿Verdad, vos? Gran frase también. Vamos al teléfono, amigo. Por favor. Vamos. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Javito. Perdona, ¿con quién? Javito. Javito, Javito, ¿le puedes bajar un poco a tu radio, porfa? O donde sea que me esté escuchando. Javito, me toca la vera, Javito. Javito, Javito, Javito. Javito, la baña. Javito, ex de Paloma. ¿Palomo? Paloma. 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 Javito, ¿de dónde nos llamas? De acá, Lindemosa, Santiago, ¿no? Santiago de Chile. Cuéntanos, Javito. ¿Qué quieres opinar? Yo quiero opinar acerca de los conductores de Uber. Oh. En su mayoría son casi todos que han llegado a este país, inmigrantes. ¿Qué pasó aquí? Me perdí un segundo. Quiero hablar de historias de Uber. Ah. Con amigos extranjeros. La pregunta que yo me hago, ¿cómo pueden andar manejando vehículos, transportando personas, si no cuentan con las licencias que exige la ley? Pero, Javier. Porque no está regulado, pues, Javier. Javier, si ya sabe manejar, está bien, Javier. Pero es que no basta solamente con saber manejar, que yo no sé cómo la gente pone, pone sus vidas en manos de conductores que no tienen ninguna experiencia. Pero ¿experiencia porque es extranjero o experiencia porque no tiene papeles? Yo creo que ambas cosas. ¿Ambas cosas? O sea, tú eres una persona xenófoba. No, no soy xenófoba. ¿Xenófoba? No, 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 que no se maneje el papeles. Ah, ¿no? No, de verdad no soy xenófoba, de hecho todo bienvenido a Chile, bien, pero, pero ¿cómo puede andar manejando Uber, transportando personas y a los taxistas se les exige, reglamentos, permiso, licencias especiales, y ellos llegan, si no tienen un Uber, y transportan a personas y ya, listo. ¿Cuándo fue el último que te tomaste un Uber, Javier? No, nunca lo he usado. ¿Nunca lo hay usado? Entonces, ¿cómo sabe? Pero es que ahí tenés que pensar varias cosas, pues Javier. Primero, que las leyes del tránsito son universales, o sea, son en todas partes, son las mismas, el disco para el mismo aquí y en China. Por lo tanto, sabemos que todas las personas que tienen licencia de conducir, cumplen con las mismas. Claro, pueden ocupar el Uber y pueden manejarlo. Segundo, si es que la empresa, porque tú tenés que pensar que esto está avalado de manera legal, entonces tú estás apelando a, finalmente, a un términos y condiciones que te da la empresa para ocupar esa aplicación. Claro, por lo tanto, si la empresa lo permite, y el Estado, o como están las leyes escritas en Chile, también lo permite, es como que hay una queja ahí, finalmente, que tiene que ver más con que tú le pedís como al extranjero que va a manejar, que tenga consideración y diga, oye, ¿sabéis qué? La verdad es que yo no sé manejar muy bien, y no me conozco las calles, y no tengo mucha experiencia acá llevando pasajeros, así que no lo haré mejor. Pero para eso existe Waze, así que, Javier, ¿tú eres taxista? No, 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 no. Entonces, ¿qué mierda te importa, Javier? Relaja la próstata. ¿Qué te importa? Bueno, ya, chiquillo. No te enojes, Javier, no te enojes, Javier. Todos los chúferes de Uber son unos malditos lamehueos, ¿no? ¡Oh! Pero a mí una vez... Mi mamá es chúfer de Uber, weón. ¿Ah? Mi mamá es chúfer de Uber. Oye, ¿qué pasó con los chiquillos, con el fuerte se llama, con el Edo? Ah, vos estáis abducidos. Se fueron a trabajar en Uber, Javier, súbete a la moto, ubícate. Enchúfate, Javier. Ya, un abrazo. Chao, chao. Chao. ¡No más xenófobos, por favor! ¡Basta! Es que nada que veros porque no tienen experiencia. No más, Cristian Roselot, por favor. Desde el reino del Bajón, un lugar muy, muy sabroso, llegaron los nuevos Royal Chicks de Doggies, unos batidos con snacks dulces, realmente exquisitos. Vayan a Doggies, cabros, y pidan el suyo. Oye, le mandamos un gran abrazo a toda la gente que está trabajando, que está Uberiando ahí, que se anda ganando el pan. Que no escuchen a Javier, Javier no tiene un orgasmo desde que nació. Javier es una merma. Javier no ha visto una vagina desde que nació. Así que no le pegamos, no le pegamos más, Javito. Oh, oh, chiquillos, amigo, que te vaya bien. Qué bueno verte de nuevo, obvio. Qué bacán que volviste, peña, que te echaba de menos, peña. Está aburrido. Ya, nosotros nos vamos y nos encontramos, ¿cuándo venís ahora? El lunes, que me viene aparto a Puerto Montt. Así que toda la gente que quiera salir en Puerto Montt, que escriba a arroba obvio que sí. Arroba obvio que sí. Oye, y ahora que están bajando todos los followers en Instagram, me pueden seguir, arrobafer super relativo. Claro. 7000 me bajaron. Cacha. 7000. A ver, ¿cuál es tu arroba fe? Arrobafer super relativo. Fer super relativo. Muy bien. Ya, nos vemos, que estén muy bonitos. Chao. Chao. Doggy.